Pues ya hemos hecho aquí el primer cuadrante para buscar las plantas de las que se alimentan los capuchinos y hemos encontrado varias de ellas, por ejemplo, balsa, patujú, chonta, chumiri, que son diversos árboles u otras plantas más pequeñas de las que se alimentan. Vamos a hacer otros cuatro cuadrados más a este lado, cuadrantes, y otros cinco a este lado, todavía nos quedan. Y estamos empezando a hacer un estudio de la zona para así poder ver las plantas de las que se alimentan y si hay alguna nueva. Lo arranca él, sí. Mira, por ejemplo, los capuchinos... ¡Toma! Eso suena a pedo, ¿eh? Arrancan y se comen. Y se va a espárrago. En algunos de los cuadrantes hemos encontrado plantas que aún no están clasificadas como comestibles para los capuchinos. Es algo que es muy interesante porque podemos hacer un nuevo censo de plantas que utilizamos.